Yo me pongo en ti, Cristo mi firme fundamento Centrado en ti voy a vivir Tú eres mi guía y mi sustento Firme en la fe, te amaneceré Yo no voy a filmar ningún video nazi total ¡Somos los más indisciplinados! ¡Somos los más indisciplinados! Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy mi mirada pongo en ti, Cristo mi firme fundamento, centrado en ti voy a vivir, tú eres mi guía y mi sustento. Firme en la fe, permaneceré y la verdad de tu evangelio, proclamaré a todo aquel que de tu amor aún están lejos, firme estaré y centrado en Cristo viviré. Centrado en Cristo viviré. Centrado en Cristo viviré. 21 de agosto del 2023, hoy inicia nuestra Semana de la Juventud. Esta semana serás desafiado, confrontado por la palabra de Dios a vivir tu identidad en Cristo. Seremos extranjeros, ciudadanos, peregrinos de otro mundo, ese es el tema de esta semana, somos. Hablaremos de nuestra identidad en Cristo y de nuestra identidad sexual. Bienvenido, siéntete parte de este gran evento y esta semana estaremos creciendo juntos en la fe del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor Jesucristo. ¡Gracias!